Siempre estuve obsesionado con el saber, con encontrar la verdad más absoluta de nuestros días. Además de preocupación, miedo e incertidumbre, la pandemia también ha provocado la unión entre los seres humanos, porque compartimos los mismos sentimientos, todo mediante la tecnología. Miles de personas aprovechan esta herramienta para animar a otros. Antes de empezar, tenéis que mirar a la luna. Y cantar. En el caso de los que tienen hijos, los sitiriteros de Binéfar, una compañía teatral, que transmite todos los días cuentos para que los más pequeños puedan distraerse del encierro en el que están. ¡Oh, güey! ¡Se la bebió! ¡Oh, güey! ¡Ah, qué güey! ¡A sembrar miño! Cuarentena 2020 Con cariño pa' mi gente Sí, sí, desde casa Pero también existen otras cuentas que a diario comparten materiales como Yo me quedo en casa comedy Que es un grupo de cómicos españoles y argentinos Que comparten ese humor tan necesario para afrontar la pandemia Resistiré mil y una cuarentenas Me enchufaré La batalla de aquí no me moveré Y aunque los virus allá afuera soplen fuerte Seré como una mascarilla y nunca me contagiaré Resistiré Y vamos a empezar haciendo nuestra manchita diaria Nuestro cuadro diario De hoy Que hacemos como siempre Colocamos las manchas oscuras Y para los que les gusta la pintura Y no han podido hacerlo por la falta de tiempo o conocimiento Este pintor de Cádiz Cecilio Chávez Desde su estudio hace transmisiones en vivo Para que las personas se animen a pintar Distraerse y adornar su casa Es cierto, una de las cosas que intento Es motivar, ¿no? De verdad, motivar a la gente Así como ellos Otros también se han unido Para compartir sus conocimientos en diferentes áreas Este es un informe de Marcela Rivera